un corte de saludo para todos muy buenas tardes bienvenidos a Noticeñales el noticiero de la Federación Nacional de Sordos de Colombia para ustedes nuestro objetivo en Noticeñales es poder contribuir a que las personas sordas de Colombia y sus derechos las otras personas tengan conciencia de esto ahora ustedes que nos ven nos pueden a través de Facebook de Fenas Call o también por la señal en vivo de Fenas Call Digital como lo ven acá nos alegra mucho que nos estén viendo ustedes viendo los temas que vamos a compartir hoy que son de gran importancia si quieren darnos su opinión o su comentario lo pueden hacer y también pueden compartir esta emisión con otros hoy hablaremos de dos temas dos temas muy importantes el primero es en relación a la educación en el departamento del Cesar en dos de sus municipios de dos colegios donde asisten personas sordas y sordosiegas y donde los padres dentro de estos dos colegios ven que nos tienen los apoyos los intérpretes y demás apoyos educativos por eso han realizado acciones de tutela ¿qué pasa en este contexto? vamos a ver sobre esto y el segundo tema tenemos como invitado al presidente SEACOL que son las los son los centros de enseñanza automovilístico entonces ellos están agremiados y son las la asociación de estos centros vamos a hablar sobre la resolución y como en estos centros de enseñanza automovilística los CA tienen los ajustes razonables y demás vamos a hablar más sobre este contexto espero que se queden con nosotros aquí en NotiSignales vamos a empezar con el primer tema ¿qué pasa en estos colegios? les vamos a mostrar un video para algo del contexto adelante y en los municipios de La Jagua de Brico y Agucín Coraz y Cesar más de 15 estudiantes sordos y sus padres realizaron acción de tutela y protestas en contra de la Secretaría de Educación Departamental de Cesar pues consideran se ha vulnerado el derecho fundamental de sus hijos a una educación en condiciones de igualdad así como su derecho fundamental de petición esta protesta la estamos haciendo por el derecho que tienen nuestros hijos a una educación a tener sus profesores competentes para su discapacidad entre otras cosas protestan por la contratación tardía itinerante de los docentes bilingües poderos lingüísticos e intérpretes de lengua de señas colombiana que atienden a sus hijos sordos este año no hemos recibido ningún apoyo de la Secretaría de Educación por lo tanto hemos recurrido a derechos de petición nos hemos dado cuenta de que se ha dilatado el proceso y no sabemos por qué cuando empezaron con este proyecto venían dos veces al mes de ahí ha sido tardía hasta el momento no hemos tenido todavía profesores para los estudiantes con discapacidad auditiva además consideran que la Secretaría de Educación no ha dado solución a la problemática que lleva más de cinco años antes bien dan expectativas falsas dilatan los procesos y así logran evadir sus responsabilidades como ente territorial certificado en educación me siento muy triste cuando vengo al colegio porque el profesor solamente habla oraliza y cómo lo voy a entender si no hay un intérprete y seguramente me van a poner una tarea no tenemos docentes bilingües ni intérpretes y eso me pone muy triste los padres y estudiantes sordos están a la espera que se pronuncie la Secretaría de Educación a la vez que solicitan que el juez muestre imparcialidad y emita un fallo a favor de la comunidad sorda que ha sido históricamente vulnerada bueno muy buenas buenas tardes a todas las personas sordas que se conectan hoy a Noticeñales sean todos y todas bienvenidos acabamos de presentarles un video acerca de una situación que se está presentando en dos municipios del Cesar una situación que nos tiene sumamente tristes y que creemos que no es no son los únicos municipios donde está sucediendo sino que también está sucediendo en varias partes del país de hecho en nuestra emisión de la semana pasada de Noticeñales estuvimos hablando con Acedos con Diego López hablando acerca de cómo ver la situación actual de la inclusión académica de los estudiantes sordos y de las barreras a las cuales se están enfrentando y es que justamente nosotros estamos en esta campaña de toma de conciencia ¿no? sin accesibilidad no hay derechos y continuamos en ella estamos viendo que muchas veces frente a esta clase de barreras la comunidad sorda se está quedando quieta y que no hace la exigibilidad de sus derechos algo que nos preocupa en demasía es por eso que hemos invitado a la presidenta de la asociación de padres de familia de esta institución para que nos comente la incidencia que se ha hecho desde los padres de familia en su municipio y también para que desde los otros municipios donde estén sucediendo esta clase de situaciones vean lo que se está haciendo y también nos puedan avisar a nosotros para que nosotros podamos mostrar esta clase de situaciones hacerlas públicas porque no pueden continuar sucediendo ya vamos para agosto y en agosto vamos a tener cambio de gobierno no vamos a saber qué va a suceder con la posesión de este nuevo gabinete ministerio de educación cómo va a suceder esta situación así que pues ya sin darle más largas quiero presentarles a la señora Jessica Padilla esta es su seña Jessica por favor quiero que te presentes y nos comentes quién eres y también acerca de la situación que ha venido sucediendo allí en los municipios de la Jagua y de Codasi frente no solamente a los estudiantes sordos sino también lo que se está viendo con los estudiantes oyentes bienvenida hola muy buenas tardes pues como bien lo dijo mi nombre es Jessica Padilla Baena soy madre de un niño con discapacidad auditiva de la Jagua de Virico Cesar donde estamos pues sí muy preocupados por la situación de nuestros niños aquí en la Jagua tenemos ocho niños con discapacidad auditiva donde aún a este a este tiempo todavía no tenemos ni intérpretes ni profesores bilingües ¿qué quiere decir que ya llevan este primer semestre ya van a salir a vacaciones y los estudiantes no cuentan con los apoyos educativos de modelo e intérprete? bueno de hecho ya hoy salieron a vacaciones y hasta el momento todavía no tenemos profesores para nuestros niños con discapacidad auditiva algo pues que nos tiene sumamente preocupados y aún más con el fallo que nos ha dado el juez porque a referente a eso ya nosotros hemos hecho tutelas y a donde fue denegada y eso nos tiene pues de verdad muy triste de ver que nos están vulnerando el derecho a nuestros hijos a la educación yo estuve leyendo también el tema de la tutela lo que se consiguió en esa primera instancia lo que desde lo que se mandó desde el juzgado a la Secretaría de Educación pero vi que después la Secretaría de Educación interpuso un recurso respondió ¿qué fue lo que respondieron? ¿qué les dijeron? pues ahí lo que dijeron fue por la representación fue de por la ley de garantía ¿ya? que esto no era una emergencia educativa eso fue lo que nos dijeron en el fallo que nos dieron ¿quiere decir esto entonces que con esa primera instancia de la acción de tutela ustedes la ganaron ¿no? yo vi que allí el juez ordenó a que eso se hiciera pero en segunda instancia les negaron esa acción de tutela a los estudiantes sordos y ahora salen a vacaciones vuelven de vacaciones en julio ¿se imagina qué va a pasar? ¿qué van a hacer? bueno como bien lo dijo pues nosotros ahorita mismo eso nos tiene de verdad devastados la verdad que nos dejó pues nos bajó todas las expectativas que teníamos ya porque de verdad contamos que el juez iba a proceder hacia la educación y iba a darnos el respaldo a nosotros los padres de familia pero ya vimos que no y pues ahorita es en representación de los padres de las demás personas estamos buscando asesoría jurídica necesitamos apoyo de abogados que tengan experiencia en este contexto ¿ya? el problema es un problema muy delicado ¿no? porque ustedes ya interpusieron este recurso también enviaron documentos al INSOR al Ministerio de Educación les han respondido les dijeron que les van a apoyar ¿qué han dicho? no el juez juzgado eso es lo que nos han respondido igual no no hemos tenido ningún apoyo como tal ¿ya? todo se ha basado en los juzgados y pues no hemos tenido como tal ningún apoyo y no sé si de pronto dirigir un oficio allí al Ministerio de Educación directamente a ellos y hacer otro oficio directamente al INSOR pidiendo el apoyo ¿podrían hacerlo o por qué no lo han hecho? sí ya nosotros lo hicimos nosotros lo hicimos y no tuvimos ninguna no 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 nos respondieron como tal ok bueno vamos a ver nosotros desde nuestra parte qué podemos hacer con Ministerio de Educación pues para que en este segundo semestre esta situación se pueda solucionar de la mejor manera tenemos una persona de contacto allí en Ministerio de Educación a ver si nos puede ayudar y contactar las dos partes para que se pueda gestionar esto ahora me gustaría que me explicaras también cómo es el tema o cómo era el tema cuando se tenía contratado el apoyo educativo si era por el año completo si lo contrataban o la contrataban a esa persona ya después eso cómo era la contratación y las funciones cómo era bueno nosotros tenemos cinco años está trabajando con estos profesores intérpretes no como tal no hemos tenido nunca profesores bilingües solamente intérpretes ya hace cinco años anteriormente este ellos tenían cinco departamentos y venían en el mes dos veces tres veces ya esto hace tres el año en el año dos mil diecinueve estuvimos todo el año al profesor de intérprete con los niños pero hace dos años para acá de verdad que sí ha sido desastroso porque no hemos tenido ni intérpretes ni profesores bilingües los niños han estado únicamente con profesores de de normales y no han tenido el apoyo como tal de profesional y quisiera que nos explicaras también tú vives en el municipio de la Jagua de Ibirico sí señor yo vivo en el municipio de la Jagua de Ibirico y de de la Jagua va a la Jagua va un intérprete todo el tiempo o va ocasionalmente y también tiene que atender Codasi cómo es ese asunto viene ocasionalmente como tal le toca a los dos departamentos al departamento de acá de la Jagua a los dos municipios que digo de aquí de la Jagua y en el municipio de Codasi y de de Codasi a la Jagua cuánto tiempo hay eso por un lado y de la Jagua hasta Valledupar cuánto hay bueno de la Jagua a Codasi estamos aproximadamente de 40 a 50 minutos y de la Jagua a Valledupar estamos a dos horas y la persona ya sea intérprete o modelo lingüístico vive en en la Jagua o vive en Valledupar y tiene que desplazarse como lo hace ellos viven en Valledupar y tienen que desplazarse de allá para acá quiere decir entonces que por esa misma situación probablemente van como dos tres veces al mes porque pues probablemente son 20 días tres veces cuántos cuántos niños también tienen que atender y cómo sería cuando ellos no están con quién quedan no pues esto aquí en las aguas de verigo son ocho niños que hay con discapacidad auditiva ellos cuando ellos no están dan en los profesores normales les están dando sus clases normales algo que pues siempre les afecta a ellos porque y afecta como tal a los profesores porque ellos se justifican en el sentido de que ellos no saben que no están capacitados y pues en eso se retrasan los niños y de los ocho niños ellos están integrados en un mismo salón con estudiantes oyentes o están en un aula especial no señor ellos están en aulas diferentes cada quien en su grado como tal no tienen un aula especial para ellos exacto entonces quiere decir eso que los ocho niños están integrados cada uno con su curso con personas oyentes no mientras que el profesor va dando su clase común y corriente en lengua oral sí señora así es ellos están en su aula y comparte con los demás niños los los profesores que vienen los intérpretes que vienen hay veces pues venían aquí a la casa hubo un tiempo que venían a la casa en las horas de la tarde porque tampoco tenían horario específico ellos entonces a veces venían en las horas de la tarde me llamaban y me decían que estaban aquí el profesor y pues que si podía llegar a la casa darle la lengua de señas al niño y él venía acá a mi casa y de qué edades son los niños los ocho niños más o menos de qué edades se oscilan y en qué cursos están todavía en primaria sí señor hay unos en primaria hay en secundaria hay uno en sexto otro el séptimo octavo y más o menos de qué edad son estos niños bueno tú me dices son sexto séptimo y octavo cuántos hay por cada curso y qué edades este en el sexto hay un solo niño en octavos hay dos y los otros están en primaria son tres en primaria uno está haciendo el segundo y el otro tercero ok 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 pues la verdad es que en este momento el que se cuente con el intérprete digamos que si va para sexto hay un niño sordo y en octavo hay dos niños pues el intérprete sólo podría estar en un solo curso al mismo tiempo y después se va para otro curso y se desatendería en el que estaba antes digamos que continuarían igual sin intérprete un curso no 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 se atiende o sea no si es básicamente si ellos están en un en un salón un ratico en otro ratico están en otro salón y así van ellos ellos no están como todas las seis horas en clase con los niños no están tan media hora o una hora por aproximadamente pero las seis horas del horario de clase del niño ellos no están y cómo les va al final de año alcanzan los logros pasan el año o tú ves que quizás no aprenden o cómo es porque toda esta situación pues la estoy preguntando para también darle la información a la persona que contactó al ministerio esto no si yo entiendo pues qué le digo no fatal o sea el proceso con los niños es fatal de verdad pues como dicen los profesores ellos lo pasan porque tienen que pasarlo porque no se pueden quedar con un niño estancado tienen que pasarlo es la obligación de los profesores no pueden quedar esos niños ahí estancados como tal no aprenden ellos no aprenden lo básico ya mi hijo como tal esto él pues aquí en la casa yo le coloco lenguas de señas y lo ayudo mucho y por eso está un poco más adelantado pero no por los profesores la verdad es que es una situación muy complicada que con todo esto que usted nos está comentando pues entendemos y la verdad es que nos vamos de para atrás cuando entendemos pues hay ese fallo en primera instancia y luego el de segunda donde se están violentando los derechos de los niños el acceso a una educación de manera igualitaria es algo complicado nosotros vamos a hacer ese proceso de incidencia también y a estar pendientes de las situaciones que estén ocurriendo también y como nosotros desde la federación pues podemos apoyarlos y apoyarlas porque esa situación que usted nos comenta de la Jagua de Codasi no es única nosotros sabemos que eso también sucede en muchos otros municipios y eso está afectando la educación de los niños y niñas sordas y eso lo vemos allí en los municipios porque en las capitales quizás dicen no si lo tenemos y se arregla pero en los municipios no y la verdad es que nosotros queremos pues felicitarla por esa lucha que usted ha tenido por esos procesos de incidencia porque no ha decaído en seguir haciendo esa lucha y en seguir llevando esta situación a otras instancias la animamos a que lo siga haciendo así señora Jessica y pues también darle las gracias por acompañarnos en este espacio de noticienales esta entrevista para nosotros es muy importante y pues le repito que vamos a continuar allí pendientes de este proceso y vamos a preguntar con el ministerio de educación con la persona de contacto allá para ver qué puede suceder y qué se puede hacer para segundo semestre para arreglar esta situación con los niños y es que es el tema también de que si decimos bueno un intérprete y un modelo bueno bien pero también es que la forma en la que se está haciendo no es la adecuada de que vaya de vez en cuando pues tampoco es bueno casi que tampoco lo tendrían entonces pues es algo muy muy delicado esta situación entonces pues en este momento nosotros FENASCOL hacemos parte de una coalición con otras organizaciones en la que estamos trabajando haciendo el informe paralelo sobre la implementación de la convención de los derechos de las personas con discapacidad a la ONU y vamos a mostrar acerca de esta clase de situaciones que suceden por ejemplo allá en el municipio donde ustedes interpusieron este primer recurso donde en segunda instancia les dijeron que no y mostrar que los derechos de los niños están violentando y que nos está llegando a esa real inclusión así que muchas gracias señora Jessica seguimos en contacto no hombre gracias a ustedes de verdad que les agradecemos el apoyo y créanme que de mi parte voy a dar todo de mí para seguir con esta protesta y seguirnos dando a conocer y que no nos quedemos aquí estancados y es la invitación que yo también le hago a todos los padres de familia de que tenemos que luchar por nuestros hijos por la educación de nuestros hijos y gracias a ustedes y la verdad que si nos pueden ayudar se los agradeceríamos en el alma lo que puedan hacer por nosotros y todo más por nuestros hijos porque de verdad que si lo necesitan y agradecidos de antemano por el apoyo muchas gracias claro que sí muchas gracias a usted señora Jessica y le repito pues que nosotros continuamos también en esa lucha también en esos mismos procesos de incidencia y a todas las personas sordas que nos están viendo familias de personas sordas pues también cuenten con nosotros y esperamos también su apoyo para continuar en esto y si no pues también tendremos que hacer algún plantón muchas gracias gracias bueno gracias por este espacio y por esta noticia tan importante ahora en Notice Señales continuamos continuamos con un emprendedor sordo de Colombia él nos ha enviado su video es de la ciudad de Bogotá y su seña es esta él es Juan Sebastián aquí su video y su emprendimiento hola un saludo para todos mucho gusto mi seña es esta y soy Juan Sebastián soy artesano y fabrico todo tipo de pulseras anillos collares aretes entre otros miren aquí está pudieron ver mis productos mi emprendimiento tiene esta seña se llama artextian si están interesados en algún producto contáctenme y con gusto lo atenderé los espero nos vemos chao si ustedes también tienen un emprendimiento mándenos sus videos ¿a dónde? a este correo noticenales arroba penascol punto org punto com como lo ven aquí si tienen un emprendimiento mándenos sus videos contándonos de qué se trata a este correo o también si están pensando en cómo editarlo o si no lo saben hacer no importa mándenos sus videos y nosotros aquí los apoyamos con esa edición hasta la edición de la voz bueno ahora las personas que nos están viendo vamos a ver cuántas están alrededor de 50 personas que nos están viendo en estos momentos y vemos algunos comentarios y algunas preguntas en relación al tema que se está hablando de educación y las personas que nos ven nos cuentan una mujer de nombre Sandra nos dice es importante que en relación a los acuerdos que se hayan hecho con la inclusión se cumplan para el beneficio de los niños sordos claro que sí también vemos otro comentario que nos dice qué situación más lamentable ojalá los podamos apoyar al departamento de cesar y en este contexto claro que sí bueno ahora cambiamos de tema continuamos algo más sobre que algo que nos quiera contar y también quién será su invitado sin embargo quiero mostrarles primero un video que nos habla sobre la licencia de conducción y el paso a paso para lograrlo aquí está el video adelante si deseas obtener la licencia de conducción para tu carro o moto cuál es el proceso a seguir antes de ir a alguno de esos dos es que usted esté registrado en el registro único nacional de tránsito el siguiente paso es pasar por el centro de reconocimiento de conductores es decir tendrá que ir a hacer su examen físico mental y de actitud motriz que es lo que ustedes llamamos el CRC entonces de manera clara y enfática establecemos que el siguiente paso después de estar escrito en el run es haber obtenido o haber pasado por el CRC luego de haber obtenido el CRC ahí es donde ya luego de las verificaciones respectivas accede al centro de enseñanza automovilística entonces eso es muy importante esa pregunta será ir a un organismo de tránsito organismo de tránsito que es el nivel municipal y allí con los dos requisitos previos llamémoslo así el certificado CLC y el certificado del centro de enseñanza automovilística podrá tener su plástico que se genera en el organismo de tránsito ¿vieron? de acuerdo al anterior el procedimiento se puede resumir en cuatro pasos el primero es el RUND es decir el registro único nacional de tránsito tú debes inscribirte ante su plataforma y hecho esto puedes seguir con el paso 2 debes dirigirte a un CRC o también conocidos como centro de reconocimiento de conductores ya sea de automóviles o motocicletas puedes dirigirte a cualquiera de sus puntos para realizar el examen correspondiente y una vez aprobado este examen te darán un certificado en el tercer paso están los CEA son los centros de enseñanza automovilística que también tienen distintas sedes y allí te ofrecen cursos de enseñanza para aprender a conducir motocicleta o automóvil y una vez hecho el curso te darán un certificado el último paso es dirigirte a un organismo de tránsito con los certificados previamente obtenidos y así adquirir la licencia de conducción como vimos en esa información es de gran importancia las personas sordas de Colombia recordamos que van 16 años en las cuales quieren tener una licencia de conducción y gracias a la resolución que salió hace poco se puede tener por eso es que tenemos esos videos como en apoyo para el paso a paso para tener la licencia de conducción como lo vimos anteriormente vamos a tener también otras publicaciones que es el CEA los centros de enseñanza que son que es el CRC que es el lugar donde se van a hacer los exámenes médicos y bueno algunos otros temas más que se les da esta explicación también también relaciona la resolución nosotros como FENASCOL que es lo que hacemos también traducir la resolución para que quede clara y pues las personas sordas lo puedan comprender en nuestro compromiso como FENASCOL a la comunidad sorda colombiana dar información que sea clara y de calidad ahora continuamos con Henry Mejía y su invitado que es de CEACOL de la asociación en Colombia la asociación de los centros de enseñanza automovilística que es de mucha importancia si ustedes ven estos videos hay algo que no comprenden déjenos sus comentarios sus preguntas nosotros las estaremos leyendo y también estaremos preguntando en este espacio aprovechen este espacio adelante por eso nosotros aquí continuamos adelante gracias Paula así es nuevamente tenemos que continuar hablando de la licencia de conducción con una vez conseguida la resolución pues nosotros dijimos que bien ya hay muchas cosas pero resulta que nos seguimos encontrando barreras en el entorno muchas personas sordas nos dicen bueno resulta que este comité que ha estado haciendo toda la incidencia ha estado hablando con el resto de personas sordas interesadas y nos comentan de situaciones a las que se están enfrentando en diferentes instituciones como en los centros de enseñanza automovilística en los centros de reconocimiento de conductores todavía hay una información no muy clara muy difusa cuestión que no hace para nada fácil pues el acceso para las personas sordas de hecho ya hay una primera multa para la persona sorda porque no contaba con los espejos la persona sorda quedó como y entonces ahora y qué se debe hacer cuánto tiempo se da para que se tengan que poner los espejos y las demás cosas hablamos con el director de la ANSB el doctor Lota y pues seguimos en este proceso de incidencia pues para lograr claridad a todo este respecto de la resolución no es algo para nada fácil pero pues también para eso hemos aprovechado esta oportunidad para invitar al presidente de CEACOL CEACOL es la Asociación de Centros de Enseñanza Automovilística de Colombia porque todavía estos centros de enseñanza pues también tuvieron que enfrentarse a esta nueva resolución y entender que iban a tener personas sordas que se iban a acercar allí qué cosas se tenía que hacer lo mismo los centros de reconocimiento de conductores y también si una persona sorda se acerca a las secretarías de movilidad dependiendo de pues su municipio qué cosas se deben tener presentes ¿no? Por eso es que hoy vamos a hablar con el doctor José Alveiro Cárdenas él es el presidente de CEACOL doctor Alveiro bienvenido sabemos que usted acaba también de aterrizar a a Bogotá y pues también que está en toda esta clase de procesos es una persona muy ocupada pero gracias por acompañarnos bienvenido doctor Alveiro bueno con la buena tarde para todos para Henry una buena tarde para Natalia efectivamente me complace mucho estar con ustedes les agradezco enormemente la invitación el día de ayer estuvimos trabajando sobre la resolución treinta tres cincuenta y cinco que establece la capacitación y la certificación para que una persona sordomuda pueda obtener su licencia de conducción el tema de inclusión es importante en el país y definitivamente pues quedamos con una tarea que yo hoy me comprometí a hacerla porque tenía una reunión con el doctor Luis Felipe Lotto acabo de terminar la reunión he hecho la tarea y quiero decirle digamos dos cosas inicialmente lo que ayer hablamos de los centros de enseñanza de automovilismo creo que es una situación fácil de manejar es un proceso fácil de implementar dentro de la resolución y obviamente lograr impartir la capacitación a las personas que se acerquen a nuestras oficinas y quieran acceder a la capacitación como conductores teniendo digamos esa limitación desde el punto de vista de ser sordos profundos moderados o leves aquí obviamente con el doctor Lotto lo estuvimos analizando y yo les dije que el problema estaba en el CRC que el CRC era el que hoy tenía digamos la no claridad de la resolución ni sabía cómo implementarla porque ayer hicimos un ejercicio posterior a la reunión le dijimos a un CRC que pensaba de esa resolución y cómo la estaban aplicando si hoy fuera un alumno de mi escuela a ese CRC a presentar el examen de acuerdo a la resolución pues el CRC y todos los CRC del país están esperando que el Ministerio del Transporte por intermedio del Viceministerio les dé las instrucciones necesarias para poder parametrizar de forma clara ese examen y obviamente entender que hay personas como Henry en este caso que tienen una soltera profunda y que con audífonos o sin audífonos no hay absolutamente nada que hacer yo creo que eso es lo que le transmitía al doctor Lotto de que la resolución debe ser mucho más clara y práctica para que se parametrice en los centros de reconocimiento de conductores y entonces cuando el aspirante llegue a ese centro no encuentre una barrera y no vayan de pronto a tener ahí la posibilidad de que se les vaya a troncar la posibilidad de tener licencia de conducción fue un ejercicio que yo le dije a él que era necesario que se volviera a reunir porque yo había propuesto también el día de ayer una mesa técnica con la asociación de ustedes la asociación nuestra y el mismo Ministerio del Transporte y lográramos ahí involucrar a los CRC para que tuviéramos como el mismo lenguaje y tuviéramos obviamente arrancar a formar esos conductores que tan merecido lo tienen como cualquier otra persona en Colombia esa inclusión es bienvenida y los centros de enseñanza estamos ya dispuestos a poder ofrecer el servicio de la capacitación yo decía inclusive ayer que vamos a dar la tarea de especializar unos instructores en temas de lenguaje de señas que nos permitan de alguna forma o con ayudas tecnológicas que nos permitan de alguna forma lograr el objetivo de que la persona pueda conducir un vehículo motocicleta o vehículo particular y obviamente ese vehículo tenga los distintivos posteriores que establecen la resolución donde se puede identificar claramente desde afuera esa persona discúlpeme doctor Albeiro una cosita quisiera preguntarle quiere decir esto entonces que si una persona en este mismo momento se dirige a los CRC o al CEA no podría hacerlo porque por ejemplo vemos una persona que nos está escribiendo desde Fusagasugá en este Facebook Live y nos está diciendo que ya se acercó pero resulta que todavía en la plataforma no tienen allí esa disponibilidad que qué debe hacer que él necesita la licencia de conducción que ya se ha acercado a dos espacios que entonces qué es lo que debe hacer todavía no hay claridad en este aspecto efectivamente y eso fue lo que le dije yo a el doctor Lota que tenía el ministerio la obligación de regular o de reglamentar la resolución para que el CRC parametrice el examen en su plataforma y así no tenga que rechazar los aspirantes que tienen la dificultad de la audición para poder acceder al examen médico desde el punto de vista de la norma siempre se dice lo primero que cuando una persona quiere aspirar a tener licencia de conducción lo primero que tiene que hacer es presentar un examen psicosensométrico en un centro de reconocimiento de conductores autorizado por el ministerio de transporte hay una ninguna sección y es para absolutamente todos los que tienen cinco sentidos y los que por alguna razón tienen alguna deficiencia en alguno de sus sentidos pero ese examen está establecido en el artículo 19 de la ley 769 sobre el tema de requisitos para obtener licencia de conducción por eso es el ejemplo y por eso seguramente ha pasado si una persona llega a mi escuela en este momento con esa situación yo lo remito de forma inmediata al CDC porque es el primer paso pero allí el CDC como no tiene nada reglamentado ni nada establecido pues hoy en día no va a poder practicar el examen entonces esa persona va a quedar con la frustración eso fue lo que hoy logramos ya con el doctor Lota que entendiera se va a comunicar con ustedes me imagino y vamos a tratar de promover esa mesa con los CDC para que obviamente se tenga parametrizado en el sistema ese examen psicocentro métrico para las personas no oyentes y es que claro bueno muchas gracias por lo que usted nos está comentando porque esto es sumamente importante justamente nosotros pues nos reunimos previamente a esta emisión de noticias señales y yo también hice la tarea de preguntar en un CRC y la respuesta que me dieron pues no tenía nada que ver porque me comentaron fue otra cosa totalmente diferente justamente nosotros queremos es comentarle a la comunidad sorda cuál fue la respuesta del CRC a este respecto un CRC en Risaralda entonces para que ustedes lo puedan ver la misma resolución dice que hay un año de transición para los organismos de apoyo al tránsito eso que significa pues que todavía no la vamos a implementar por varias razones la primera pues es que ahí hay unas restricciones que se deben poner que esas restricciones todavía no existen en el RUM SISEC también tiene que hacer las respectivas actualizaciones ellos deben ajustar la plataforma para incorporar eso entonces pues por ahí se envió un correo a SISEC y ellos respondieron eso mismo que ellos tenían un año de plazo para hacer esos ajustes por lo tanto yo diría que todavía no hay que hacer uso de esa resolución hay que esperar esperar cómo evoluciona esperar que esos organismos hagan las adaptaciones correspondientes una pregunta doctor cárdenas quién o quiénes son los responsables de dar este aviso a los CRC ministerio de transporte o el Instituto Nacional de Seguridad Vial es de parte del doctor Lota o es de parte del ministerio de transporte porque nosotros estamos también en contacto con el viceministro de transporte y le hemos dicho que no podemos esperar un año más a que esto suceda y quizás la interpretación del CRC es diferente a la interpretación que tenemos nosotros de esa resolución efectivamente en mi concepto es el ministerio del transporte el viceministro el doctor Pagón es una persona que es muy receptiva a ese tipo de comentarios él fue que el ministerio expidió la norma y él es el que la tiene que reglamentar y efectivamente puede hacer uso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que está adscrita al ministerio del transporte para que se haga todo lo correspondiente a esa reglamentación y también estoy de acuerdo un año es mucho tiempo para una resolución que se expide con un objetivo es que las personas no oyentes puedan llegar a tener su licencia de conducción así es que yo les hice la tarea hoy con el doctor Lota ya lo sabe pero la asociación de ustedes debería de remitirle un oficio al doctor al doctor Pagón al viceministro para que obviamente se entere oficialmente y delegue en quien corresponda o en el que él considere para pues que para poder que se haga la mesa y se tengan toda la reglamentación y la parametrización en el programa que establece para los CRC Centros de Reconocimiento de Conductores en el país Ok sí vamos a continuar pues justamente insistiendo en cómo solucionar esta situación dialogar con el doctor Lota con el doctor Pagón el viceministro pues porque aquí en los comentarios de nuestro Facebook Live también otra persona de Villavicencio nos está diciendo algo similar esta persona nos dice tengo que ir a ese lugar y allí me van a decir es usted es una persona sorda usted no puede tener la licencia de conducción como que no fuera de aquí y pues fue una persona que recibió ese maltrato que no fue respetado entonces pues por eso es que nosotros requerimos también que la comunidad sorda que está conectada con nosotros en este momento que nos están viendo que nos comenten todas esas situaciones que las documenten las graben digan dónde sucedió en qué ciudad la dirección porque necesitamos adjuntar todo esto documentarlo frente al Ministerio de Transporte frente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial mostrar todo esto cuáles son las quejas de la comunidad sorda no tanto sólo la queja sino la evidencia también cómo se llama el lugar donde usted lo atendieron la atendieron qué fue lo que pasó y que se deje todavía testimonio de toda esta situación doctor Albeiro a mí me gustaría que siguiéramos trabajando a este respecto para que continuemos haciendo acciones afirmativas junto con los centros de enseñanza automovilística ¿no? porque se necesitan hacer esta clase de ajustes razonables y usted tiene razón ¿no? en que todavía hay como mucha duda al respecto mucha confusión si se debe acercar primero al CEAS y primero al CRC porque en el CRC nos dijeron que no que allá no hay plataforma entonces como que vemos que todavía hay mucha confusión a este respecto por lo cual pues requerimos que esto se pueda solucionar pronto ¿no? don Albeiro hay que solicitar una mesa de trabajo al Ministerio de Transporte junto con los demás actores las personas representantes del CRC nosotros los CEAS para que eso se pueda arreglar ¿no? don Albeiro efectivamente yo creo que usted haya hecho una radiografía y tiene una conclusión bien digamos pedagógica sobre el tema no hay que darle muchas vueltas al cuento yo creo que es sencillamente que el Ministerio aceite el requerimiento de hacer la mesa técnica de invitar a los que estamos involucrados en la resolución que son los centros de reconocimiento obligados a practicar el examen somos los centros de enseñanza de automovilismo obligados a dar la capacitación es la toda la comunidad en la asociación de ustedes y es el Ministerio como Estado el que tiene que dar las garantías para que la resolución se cumpla a cabalidad así es que de parte nuestra de parte de la asociación de parte mía como presidente de la asociación siempre encontrarán la receptividad en cualquier espacio y cuando me escriban cuando me necesiten siempre estaré ahí porque es un tema que me parece que es bien importante el tema de inclusión y sobre todo cuando también se aprende mucho de ahí yo les contaba ya de la experiencia que tuve hace por ahí 10 o 12 años donde mi escuela logré formar alrededor de 14, 15 personas con esta dificultad de sordos y obviamente todos lograron el objetivo pero ahí no había ninguna reglamentación todavía sobre el examen médico porque no existía ese examen médico obligatorio yo creo que era un momento diferente pero hoy ya se necesita antes que haya esa reglamentación en el CRC y que esa asociación de ese gremio de los CRC esté presente y asuma realmente lo que tiene que asumir de la resolución yo creo que ellos tienen que cambiar unos parámetros dentro de la plataforma que ellos manejan de acuerdo a la resolución 30355 que definitivamente es lo que va a permitir que se efective se vuelve efectiva y se materialice la resolución logrando entregar licencia de conducción a las personas no oyentes perfecto perfecto muchísimas gracias por su compañía doctor Albeiro y por esas claridades que todavía se requieren seguir haciendo seguiremos molestando también aquí a las personas de ministerio los representantes y también a aquellos representantes los actores de los CEA de los CRC todos aquellos que estén envueltos en este proceso para que haya esta transformación y esta toma de conciencia porque la verdad es que necesitamos trabajar mancomunadamente y este llamado también para la comunidad sorda nosotros la Federación Nacional de Sordos de Colombia hoy nos comprometemos a que el próximo martes que ustedes saben que el lunes es festivo a que el próximo martes nosotros enviemos este oficio al viceministerio de transporte con copia al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial el doctor Luis Lota al presidente de la Asociación Colombiana de Centros de Enseñanza Automovilística a todos para que esto se le pueda dar viabilidad y que se pueda dar una claridad ¿no? porque todos tienen razón es que hay muchas confusiones muchas trabas en el asunto así que nuevamente doctor Albeiro muchas gracias y lo estaremos pues convocando nuevamente para otros espacios más adelante también para que de esta manera pues con su ayuda también logremos el tan la tan anhelada licencia de conducción para las personas sordas que todavía presenta algunas trabas esperemos que esto pueda terminar pronto y de buena manera la comunidad sorda lo necesita y está muy afanada por esto muchas gracias doctor Albeiro a ustedes muchas gracias por la invitación a Henry a Natalia a toda la asociación como tal y a todos los que nos ven en este momento que tienen esa dificultad pero que tienen la gana de tener la licencia cuenten siempre con nosotros estaremos ahí un abrazo muy grande y buena tarde muchas gracias hasta luego doctor Albeiro qué buena información es importante que nosotros sigamos aprovechando la campaña sin accesibilidad no hay derechos ustedes como personas sordas de Colombia los invito a que nos envíen si van a un CA donde está el tema de la capacitación y tienen esta clase de actitudes nos envíen sus evidencias o un CRC un centro de reconocimiento de conductores si no tienen esta accesibilidad hay temas de discriminación y más envíenos estas evidencias evidencias aquí al correo FENASCOL recuérdenlo noticenales arroba fenascol punto co punto org punto co como lo pueden ver aquí porque es importante o sea no solo contarlo sino la evidencia de lo que está pasando una foto un video alguna foto algún documento para poder llegar a las instancias necesarias listo noticienales hemos llegado a nuestro al final de nuestro noticiero recuerden que esta emisión no se quita esta publicación queda y ustedes pueden volverla a ver pueden hacer preguntas para también contestarlas en nuestra próxima emisión la otra semana de noticienales gracias Paula también por este espacio tan importante de noticienales quiero recordarle nuevamente a toda la comunidad que nos está viendo dos cosas por favor frente al tema de la educación de las personas sordas cuando estén encontrando estas barreras como las que vimos hoy documentenlas también y enviéndolas para que nosotros podamos tener toda este sumario estas pruebas para poderlas entregar al ministerio de educación y segundo frente al tema de la licencia de tránsito de conducción si ustedes se acercan algunos de los espacios donde van a hacer sus trámites y reciben encuentran estas barreras hagan lo mismo documentenlas para que nosotros tengamos esta clase de pruebas todo eso tanto las tutelas en el tema educativo como todas las barreras en el tema de transporte envíenlo a noticenales arroba fenascol punto org punto co es urgente es necesario que contemos con toda esta información porque esto también contribuye a la toma de conciencia a que nosotros luchemos por esa transformación por ese cambio y que venzamos esas barreras recordemos que juntos hacemos esa fortaleza muchas gracias gracias gracias